El Gobierno de la República tiene toda la voluntad política de llevar al sistema de salud, de llevar a la población a que tenga acceso universal y una cobertura universal de salud. Todo el desarrollo de la mejora del sector salud se manifiesta por la voluntad de una reforma profunda a la Ley de Seguridad Social del país, pero también de lo que va a ser la nueva Ley de Salud Pública. Fortaleciendo nuestro rol rector, ampliando nuestros servicios de salud, pero ampliándolos de una manera que toda la población pueda ir, pero también estamos cambiando nuestro modelo de salud. Cambiando la rutina de trabajo, que la salud no tiene que estar circunscrita en cuatro paredes. Que el médico, los odontólogos, las enfermeras salgan de sus cuatro paredes y vayan a las comunidades. Vayan donde las familias, donde la persona, ya que toda la salud tiene que estar centrada en el ser humano, en la familia y en la comunidad. De la laguna aquí se gasta como una hora caminando, de Cunimisca hora y media, de Limón 45 minutos, de Agua Fría. A dicha comunidad se gasta como hora y media. Los voluntarios llegan al programa porque les gusta servir a la comunidad. Ellos lo que refieren es que se sienten felices de dar atención a las familias. Una de las prioridades aquí son las enfermedades incontrolables, que antes, cuando no éramos capacitados, la mayoría de la gente moría fácilmente por un descuido. Lo que busca el equipo de APS es más que todo la promoción, prevención, curación y rehabilitación. En la promoción hacemos lo que es capacitación a lo que es comité de salud, a voluntarios de la SUCO, parteras. En lo que es la prevención, pues es la búsqueda activa de las mujeres embarazadas, a las puérperas recién nacidas, a la citología, a la citología de tratación de sintomáticos respiratorios. Es de charlas educativas a los que son madres, a las madres de niños menores de 5 años, las visitas de la escuela, que también lo hacemos. Entonces nosotros nos sentimos dichosos, ¿verdad?, por vendarle este apoyo a esas comunidades. El esquema de vacunación de Honduras es un esquema ampliado. Se ofertan más de 15 vacunas para todo el grupo familiar, lo que ha contribuido de manera significativa a disminuir la mortalidad infantil y a disminuir la mortalidad general en el país. En Honduras la vacunación ha sido exitosa, podríamos decir. Se han logrado avances significativos. El país ha acumulado una gran experiencia en la introducción de nuevas vacunas. Ha sido miles de casos y muertes por enfermedades prevenibles por vacunación, como la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, el síndrome de rubiola congénita, la disteria, el tétanos. Y este es un esfuerzo de miles de trabajadores de la salud a lo largo de más de tres décadas a nivel nacional, que ha contribuido a controlar, a eliminar y a erradicar algunas enfermedades prevenibles por vacunación. No hay duda que evidenciar transparencia en el sector salud, particularmente en el tema de adquisición de medicamentos o material médico quirúrgico, es importante por lo histórico que ha sido en el sector salud, es decir, la ausencia de medicamentos. Nosotros estamos asegurando que todo el medicamento que llegue a la Secretaría de Salud, que llegue con un precio justo, pero sobre todo que sea medicamento de calidad. Hoy por hoy la Secretaría de Salud puede garantizarle al pueblo de Honduras que todo el medicamento que se distribuye a lo largo y ancho de la Secretaría de Salud en el último rincón de Honduras es medicamento que reúne los estándares que el mundo pide y los estamos comprando a un precio justo. Y que no lo estamos haciendo solo. Uno de los importantes avances en el sector salud es en la colaboración, la cooperación internacional de los principales organismos internacionales. Estamos hablando de la OPS, de UNPA, de UNOPS, que han representado particularmente estrechar los lazos de la seguridad social, de la salud pública en mejoras. Y ha sido tan efectivo o tan productivo este logro de la transparencia que el presidente Juan Orlando Hernández nos ha aumentado tres veces más el presupuesto. En años anteriores, en el 2014 para atrás, lo que teníamos presupuestado eran 545 millones. Pero de la manera que se han manejado los fondos, se han manejado de una manera austera, se han manejado transparentemente, el presidente ha tomado la decisión de aumentarlo tres veces más. Este gobierno ha apuntado a la descentralización. A la descentralización de los servicios de salud. Tanto en la red primaria, en los centros de salud, como en los hospitales. ¿Qué implica la descentralización? La descentralización es transferir la gestión y la administración a una mancomunidad, a una alcaldía o a una fundación. Pero esto hace que la inversión sea donde esté el problema, donde se necesita el financiamiento. Y hemos visto con la descentralización que hemos disminuido indicadores que antes eran nefastos para el país. Por ejemplo, hemos disminuido la mortalidad materna, que para nosotros es una tragedia que una madre muera. Hemos disminuido la mortalidad infantil con solo descentralizar los servicios de salud. La salud es de todos. Que la salud no puede ser de unos, no se puede condicionar, ni es privada. Es un deber y es un derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo. La salud no puede ser de los ciudadanos del mundo.